Guadalajara Tienes el alma de provinciana Hueles a limpia y rosa temprana La verdejara fresca del río Son mis palomas, tu crecerío Guadalajara, Guadalajara Hueles a pura tierra mojada Aterraje es Jalisco Allí, 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 allí Colomitos lejanos Hay Ojitos de agua hermanos Hay colomitos inolvidables Inolvidables como las tardes En que la lluvia des de la loma A donde jada irás a popa Guadalajara Buenas muchachos Buenas Jalisco Ay, 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 ay Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo De tus mujeres el bien reboso Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más me quitará Y vos vamos a Guadalajara 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 Gracias por ver el video.